bien vamos a arrancar a ver cómo explicamos el tutorial de llegó la banda de nuestro maestro Héctor Lavoe la canción costó originalmente de dos tonos de cuatro tonos sí pero dividido en dos partes el primer tono de la canción es el sol menor el sol menor pasa a si bemol el si bemol pasa a do y de do pasa a re más o menos es algo así si bemol re si bemol do re veamos lo siguiente para pasar a si bemol para pasar a re después la canción a la mitad se pasa al tono de la menor lo mismo pero en la menor do re y aquí ya mi mayor entonces comenzamos nuevamente aquí donde comienza por sol menor pues pasa a la menor do re mi claro esto es con ambas manos obviamente hay que hacerlo con la mano derecha y la mano izquierda más o menos sonaría algo así obviamente con las dos manos bueno pero haberlo ayudado en esta pieza que es muy hermosa y muy fácil como pueden ustedes pueden darse cuenta y y y y y y y y